Interrumpimos esta información, a esta hora hay actividad presidencial, veamos. Presidencial, veamos. Buenas tardes, un gusto en saludarles a esta hora donde llega el presidente Nicolás Maduro Moros para participar en la clausura del segundo encuentro internacional de café de especialidad de Venezuela 2023, celebrado precisamente en los espacios del círculo militar El Laguito, en la ciudad de Caracas. Llega en este momento el jefe de Estado, Nicolás Maduro Moros, se encuentra en compañía del ministro del Poder Popular para la Agricultura, Productiva y Tierras. Bueno, buenas tardes a todos y todas, estamos aquí, llegamos a la Expoferia Internacional, segunda versión de la Expoferia Internacional del Café de Venezuela. Mi saludo a todos los expositores, a todos los productores, a los cafeceros y cafeceras. Venimos a ver esta maravilla que ha congregado a miles de personas. Venía llegando y va llegando un gentío todavía a esta hora. Menos mal que surgió la buena idea de prorrogar hasta hoy martes esta Feria del Café donde han venido muchos de ustedes. Extraordinaria jornada de esta Feria del Café. Aquí estoy con Luis Andrade, Luis Andrade, así se llama un amigo mío del liceo, Luis Andrade, de la Asociación de Productores de Café de los Andes, Aprocandes. ¿Qué me ibas a decir, Luis? Adelante. Bueno, presidente, bienvenido aquí a este gran evento del café. Bueno, aquí le estamos presentando de la Asociación de Aprocandes. Se empieza a hacer la... se verifica la semilla, se hacen los viveros. De los viveros se certifican y de ahí se instalan, se vendan a los productores. Esa matica de café. ¿Ah? A este le dieron matica de café, dicen por ahí, ¿no? ¿Ah? Sí. Y bueno. Que le regalen una matica de café a uno es que le dieron matica de café. ¿Ah? Esa matica de café viene de ustedes, ya de los Andes. ¿De qué parte de los Andes? De Santa Cruz de Mora, presidente. Santa Cruz, la gloriosa Santa Cruz de Mora. Mira, ¿qué tipo de café es ese? Este es un Monte Claro que tuvo el primer lugar. Monte Claro. En Trujillo, con el amigo Vito. ¿Es esta mata que tuvo el primer lugar? Esa mata es ahí. Y allá es... Costa Rica. Costa Rica, correcto. Está lloviznando, nos va a caer el palo de agua aquí. ¿Ah? Bendecido. Bendecido por Dios. Correcto. Entonces, la matica se siembra. Sí, se certifica. ¿Qué técnica tiene para sembrar la matica? Se certifica la semilla de la unidad de producción de las plantas que son resistentes y que sean valedades para la siembra. Y ya sea ese es el vivero. Nosotros hemos hecho un vivero más de un millón de plantas todos los años, donde se han restabilizado más de 200 hectáreas todos los años. Esa planta se siembra cuando ya está de este tamaño. Sí. De ahí a más o menos tres meses, tres meses y medio, y va hacia la siembra, hacia el campo, pues hacia la unidad de producción. Se siembra con la plantica ya, la plántula con tres meses de vida. Con tres meses de vida. Se siembra. Y ahí dura. ¿Cómo evoluciona esa planta? Bueno, ahí la planta se le hace un manejo, más o menos cuatro o cinco fertilizaciones en el año. Y después seguimos a los dos años, a los 18 meses empieza a florear la planta. ¿A los 18 meses uno espera ya que floree? Florece. ¿Y viene el fruto? Y ahí a los dos años, dos meses, ya la mata se cosecha. Se empieza el café. Se empieza a cosechar el café. Bueno, invitamos a Mérida. Me gustaría sembrar aquí. Yo tengo una buena altura donde yo vivo. ¿Qué altura mínima necesito para sembrar el café? Bueno, la planta del café se siembra de cualquier altura, por lo menos de los 800 metros hasta los 2.000 metros, pero alguna planta apta para café, lo que es la altura, es de los 1.200 a los 1.600 metros. Yo vivo más o menos como en 1.000 metros, un poquito más. O sea que no estoy mal, pues. Mira, palabra cierta. Palabra cierta. Está llegando la lluvia, pues. Y también. Nos recibe la lluvia. Bueno. Luis Andrade, ¿qué más me dice Luis? Bueno, aquí tenemos una presentación cuando el café está en Cereza. ¿Qué es esto, Luis? Eso es café de Santa Cruz de Mora. Santa Cruz de Mora, ¿ah? Ajá. Aquí está el café de Santa Cruz de Mora, mira. Un café verde. Ajá. Aquí está en Cereza. La Cereza. Aquí está en Cereza. Correcto. Pasa a lo verde y llega a ser tostado. Nosotros somos materia prima, primaria, ¿verdad? Donde se pasa, van a los patios, los patios ecológicos, se despulpa. Mira Luis, está en la televisión, vale, mira, eres famoso, vale. Ahí se despulpa y pasa a los patios. Tenemos un patio ecológico donde se secan más o menos 200, 250 quintales. ¿Entiendes? Tienen una capacidad de 1200 metros. Ahí no se contamina el café, nada se seca como... Correcto. Debe estar. Y bueno. Quiero montar mi parcelita de café. Ese es mi hijo. ¿Eres tu hijo? Sí. Ah. Junior, el Junior. Ah. Claro. Mari. ¿Cómo estás, Mari? De Pequivel. ¿Cómo están ustedes? ¿Y él es mi esposa? Ah. ¿Todo bien? Bien, Marbele. Ah. Y el chiquitín durmiendo. Ahí está el relevo. Descansando, vale. Está cuadrado, ¿verdad? Bueno. Está fuerte. Y aquí está Fertiguria. ¿Qué me dice Mari? De Pequivel. ¿Qué me cuenta Mari? Vamos a ir al rincón donde ocurre la fertilización de todo nuestro país. En esta ocasión, por la instalación de esta feria, venimos entonces a traer a nuestro gran Fertigafé. Es decir, Petroquímica de Venezuela no solamente hace lagura para aportar nitrógeno. También hacemos mezclas físicas que van dirigidas a cada rubro, en este caso el café, donde traemos un gran producto con un gran balance de fósforo y potasio necesario para que el café sea de calidad y que además le adicionamos los micronutrientes como el magnesio, el cacio y el azufre para añadir que una planta más limpia, más sana y por supuesto que se vea de mucha mayor calidad. Nosotros desde Petroquímica de Venezuela presentamos toda esta gama de productos a través de nuestras plantas productoras, a través de nuestros centros de atención a los productores porque no solamente vamos a la gran asociación, presidente, vamos también a nuestros campesinos, a nuestro productor independiente, el que a pie, el que siembra a pie. Hay que articular la capacidad productiva de Pequibén, su capacidad científica, de innovación tecnológica, la creación de estas fórmulas de fertilizantes que han surgido de la maravillosa mente de nuestros científicos, de nuestros trabajadores y trabajadoras, hay que vincularlo con la fuerza organizada de los productores directamente. Nuestra gran articulación va desde la gran asociación hacia el productor más pequeño. No atendemos solamente en los centros de atención, sino que también hacemos a través de nuestras expoventas, vamos a aquellas zonas que están mucho más alejadas a nuestro centro. Correcto. Para que el productor pueda, ¿qué? Tener un producto accesible, no solamente en canal de poderlo comprar, sino también en el tema del precio, un precio módico. Me perturba, me perturba ese olor. Vamos a ver qué es lo que nos perturba, Luis. ¿Me acompaña? Ahí están los 60. 65 lotes. ¿Qué dice Luis? Bueno, bueno, presidente, esos son los 65 lotes de Mérida, que vinieron al evento, y de esos 65 lotes salieron 6 de Mérida en los 18 mejores caféses de Venezuela. Viva Mérida, ¿vale? Siempre Mérida. Bueno, Mari, muchas gracias. Por aquí vamos. Saludos, miren. Aquí están tostando el café. Ah, Franklin Pérez. ¿Cómo va la tostadera? Préstale el micrófono ahí. Un placer, señor presidente. Este, yo represento a Café Turpial. Soy el ingeniero de producción y el ingeniero de fabricación de estos equipos de la planta. ¿Dónde estudiaste? Vengo de Maracay, la Santiago Mariña. Correcto. Y, bueno, en estos momentos estamos demostrando nuestras capacidades en el país, en la fabricación y elaboración del café, y en su equipo. En estos momentos estamos procesando nuestro café. Compramos nuestro café a toda la cordillera cafetalera de Venezuela. Todo lo que es la zona de Trujillo, Boconó, todo el eje cafetalero y a la corporación. Nos ha dado, brindando, nos ha brindado bastante apoyo. ¿Qué está ocurriendo adentro de la máquina ahí? En estos momentos se está tostando el café. Esto es un proceso físico y químico que se perimente. ¿Cuánto tiempo se tosta ahí? Aproximadamente entre 12 a 15 minutos, dependiendo del perfil de tostado. Correcto. ¿A qué calor? Nosotros entramos a una taza de 180 grados y luego desciende, porque estamos ingresando un café que se encuentra a temperatura natural. Luego que el café obtiene su temperatura, empiezan a suceder los procesos químicos y físicos, y llegamos desde el café verde al café tostado, dependiendo del perfil que nosotros dé. ¿Qué pasa ya cuando está tostadito el café? ¿Para dónde lo lleva? Nosotros lo colocamos en tanques o en su defecto en silos para desgasificarlo, ya que el café se debe desgasificar para que libere todo el CO2 y así poder no sentir esas notas de ácida en el café. Correcto. ¿Y qué está pasando aquí en este molino? Luego que el café está listo, que ya tenemos el perfil que nosotros deseamos, ya se terminó su proceso de desarrollo, aperturamos aquí y cae en este recipiente. En este recipiente estas aspas van agitando el café de forma uniforme y una turbina succiona el aire caliente para que el café se enfríe en un tiempo de un minuto, minuto y medio, y así detener la cocción. ¿Y ya tenemos listo el café tostado? Tenemos listo el café tostado. Ah, ¿para molerlo? Después se desgasifica y se muele, y listo para la taza. Y para la taza. Franklin, gracias. Un placer. Mira la juventud profesional de Venezuela, por aquí empieza a caer ya la lluvia, chicos. Vamos a tener que irnos directo al set. Ah, bueno, lamentablemente no podemos dar... Pues nos viene la lluvia, lluvia fuerte. Y quiero llegar al set para efectuar las premiaciones. Vamos a escuchar la música de los guarichas. Los que dijeron, Joropo, adelante. Que no canto este joropo, ¿dónde están los que dijeron? ¿Dónde están los que dijeron? Se los canto bien sabroso, con el bordoño cerejo, con patrista meloso y un palanquero de un buen lleno. Y mira cómo me sobra, cómo me sobra para bailar el reloj si quiero. Porque soy como la soga, como la soga en las manos del llanero. Pues mi merecura tiene la esencia de mis ancestros. La esencia de mis ancestros, trae la brisa que viene cruzando por mis anteros. Como la lanza de paz en las estrellas del medio. Yo les traigo un corazón, un corazón que aquí mismo se los dejo. Contra toros y marrón, ay, si marrón, y a un pintar de un toro fiero. Un merecure, pa' que lo canten, pa' que lo bailen, pa' que lo escuchen. Un merecure, bien apretado, porque lo traje del llano de Juan Pará. Que no canto este oro, por dónde están los que dijeron, dónde están los que dijeron. Si yo tengo un cristo, pues yo una garganta de acero. Una estampa de centauro con un sentir muy sincero. Por eso no me comparo, no me comparo cuando otros quieren hacerlo. Soy solo donde me paro, donde me paro, pa' que quiero compañero. Mi cantares de carra, me esturpe al mañanero. Y de esturpe al mañanero, va circundando mi patria vestida de sentimientos. Con caricias de alborada, sin perfume del estero. Yo les traigo un corazón, un corazón que aquí mismo se los dejo. Otra toro sin marrón, hay sin marrón, ya un pintar de un toro quiero. Un merecure, pa' que lo canten, pa' que lo bailen, pa' que lo escuchen. Un merecure, bien apretado, porque lo traje del llano de Juan Pará. Un merecure, bien apretado, porque lo traje del llano de Juan Pará. Un merecure, bien apretado, porque lo traje del llano de Juan Pará. Un merecure, bien apretado, porque lo traje del llano de Juan Pará. Que no canto este joropo, ¿dónde están los que dijeron? ¿Dónde están los que dijeron? Es mejor que no procure hablar más si ya lo hicieron. Que yo cuando no me culpen, quedar callado prefiero. Porque el que habla bastante, habla bastante, se le toma de embustero Y al que tiende a callarse, tiende a callarse, tiene ganado el terreno Por eso es que aquí les canto, porque hoy me lo pidieron Porque hoy me lo pidieron, traigo flores de más tranto, de espinito sabanero Relicho de mil potrancos y perfume de letero Me marcho pero pregunto, pero pregunto, ¿dónde están los querijeros? Que no cantaba con gusto, canta con gusto mi joropo sabanero Merecure, pa' que lo canten, pa' que lo bailen, pa' que lo escuchen Merecure, bien apetado, porque lo traje del llano de Juan Paraón El Merecure Nos cayó el palo de agua, pues Llegó el agua Abundante Con rayos Y centellas Mi saludo pues a todos los productores de café del país Esta expoferia Internacional del café Es una muestra De la voluntad productiva del país Es una muestra De la fuerza productiva Que Ha entrado en el espíritu nacional De lo afirmativo nacional De lo afirmativo venezolano Aquí me está llegando el agua Completico pues Llegó para mojarnos Agua bendita Bendiciones de Dios Aquí Llegando a nosotros Para Llenarnos de De su brillo De su luz De su fuerza Quise recorrer Toda la expoferia Pero la lluvia lo impidió De todas maneras Hay que Por medios y redes Ñañez Castro Soteldo Medios y redes Seguir difundiendo fuertemente Todo Este fenómeno Maravilloso Del resurgir Del café venezolano Tenemos que recordar Que Venezuela Antes del petróleo Fue un gran productor De café El mejor café Del mundo Lo decimos Con humildad Y Con la llegada Del petróleo Nos convertimos En importadores De café Importábamos café Y se abandonó Toda la memoria De la producción Cafetera Mermó Mermó Casi hasta Desaparecer Naguará Nos cayó el rayo Aquí Palabra cierta Pues Se asustaron Mira Brincaron por aquí Nervios de acero Nervios de acero Que me parta un rayo No se puede decir Eso no es verdad Fuimos Castro Soteldo Productores de café Y ahora vamos En el proceso De recuperación Yo quisiera Que el ministro De agricultura Nos diera Las cifras Del milagro Cafetero Venezolano Porque se puede hablar Ya de un milagro Del café Venezolano Hemos recuperado La memoria La ciencia La producción Falta mucho Todavía por andar Pero ya estamos En un nivel Alto De trabajo Producción Y de excelencia Castro Soteldo Gracias Compañero presidente Muchísimas gracias A todo el equipo De la fundación De café de especialidad Y de calidad De Venezuela A los compañeros De la corporación Venezolana del café A nuestros productores Nuestras productoras Que han hecho posible Este encuentro Los datos Que teníamos Presidente Que tenemos Son bien interesantes Con una cifra En el año Dos mil dieciséis De un millón Quinientos setenta Y tres mil Quintales A el año Dos mil veintidós De tres millones Seiscientos dieciocho mil Seiscientos treinta y siete Quintales Y estamos Proyectando El dos mil veintitrés Para cuatro millones Setenta y siete mil Novecientos dieciocho Quintales Importante destacar Que Venezuela Consume Un promedio Entre dos millones Quinientos mil A dos millones Ochocientos mil Quintales Promedio año De café Y Y la producción Que tenemos Ya una producción Excedentaria Para la exportación Usted me preguntaba Cuando veníamos caminando Cuántas personas Vinieron a este evento Bueno Más allá De los invitados Internacionales Veintiséis Catadores internacionales Cuatro Catadores nacionales Catorce países Seis lotes De los subastados Se fueron A Estados Unidos Rusia Y Colombia Bueno Nos visitaron Cento mil Doscientas nueve Personas Día Es decir Seiscientas siete mil Doscientas cincuenta y cinco Personas Que se tomaron Seiscientas siete mil Tazas de café Promedio De Novecientos Noventa y cinco Kilos de café Diario Esto quiere decir Que este es el evento De exposición económica Este es el evento Más concurrido De décadas En Venezuela La exposición Internacional Del café Disfrutada Por toda Venezuela Pues En esta temporada De vacaciones Éxito total Y Por otro lado Presidente Destacar Que De El total Nacional De muestras Que han ganado En estos dos eventos El setenta y seis Por ciento De esas muestras Se ubican En los estados Trujillo Mérida Y Miranda Trujillo Y Mérida Empatado ahí Y Miranda En el tercer lugar El setenta por ciento De esas muestras Se encuentran En Boconó En el municipio Huaycaipuro Acá en Miranda En Arzobipo Chacón Y Antonio Pinto Salinas De Mérida Es decir Que con el trabajo Científico Que hicieron Nuestros catadores Y los catadores Internacionales Ya podemos dar Certificación De origen A los cafés Por municipio Por estado Por municipio Por parroquia Y por productores Por debajo De este año Eso quiere decir Que ese 1.5 punto Le añade Tres cualidades Más A los cafés Venezolanos De especialidad Y eso le da Un carácter específico Le da denominación De origen Y eso para nosotros De verdad Que es un logro Que los cafecultores Han estado Alcanzando Hay un café Que se llevó Todos los laureles Que es el Monteclaro Que es una variedad Hecha en el país 100% venezolano Y el tercer lugar El segundo lugar Que fue un Tavi Tavi Es un café colombiano Y en palabra Del jefe De catadores Del año pasado Que vino Y fue catador Este año Dijo que el Tavi Venezolano Es la tasa De Tavi Más espectacular Que se ha tomado En su vida Es decir Que nosotros Estamos mejorando Variedades de café Que en otros países Se están produciendo Procedemos Procedemos a dar Los premios Aquí estamos Nos vamos al frente Bueno Entrega De las tazas De oro Plata Y bronce Del segundo Encuentro Internacional Del café De especialidad Venezolana Primer lugar Víctor Montilla Parroquia El Carmen Municipio Boconó Estado Trujillo Con 90 puntos 11 Puntos Variedad Monteclaro Proceso Natural Anaeróbico No estamos Inundando Nosotros mismos Aquí en Europa No tenemos En lo que somos Como caficultores Y crear la identidad Del café Venezolano 100% Venezolano El mejor café Monteclaro Una variedad Venezolana Y seguir creyendo En nuestra patria Y en nuestro país Como tal En creer en las raíces En creer en Boconó En que somos Tierra bendita Y en la familia Especialmente Y en aquellos Caficultores Que están allá En Boconó Yo en Álvar Montilla Víctor Montilla Mi padre Que trabajan Y esas mujeres Luchadoras Que están allá En el campo Trabajando Gracias por este evento Que es un trampolín Para identificar El café Venezolano Felicito Víctor La cuarta generación De caficultores La tercera Bueno Lo que había pasado Se abandonó Se abandonó El campo Se abandonó El café Ahora lo han retomado Desde la raíz Y bueno Me complace mucho No me sacas un diente ¿Viste? Está a punto De sacarme un diente Aquí Mira Me complace mucho Tiene lugar La caficultura venezolana Hay que seguir avanzando ¿Cómo te sientes con este premio? No Espectacular Increíble Esto es una experiencia De verdad Agradecido Por este evento Que hace realzar Nuestra caficultura Muchísimas gracias ¿Cuánto tiempo el café Siembra de ustedes? Monteclaro 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 también Monteclaro también Sí señor ¿Cuánto tiempo Tiene producido el café? De mi parte La segunda generación De caficultura Segunda generación Bueno Dale Mi saludo A toda tu familia A todos los caficultores Del municipio Junín Y a toda la familia Por allá A toda la gente Aquí tienes Tu taza de plata La taza de plata En el segundo lugar Junior Joya El estado Tachira Taza de bronce Ciudadano Francis Rosale Parroquia El Carmen Municipio Boconó Del estado Trujillo Con 89.09 puntos Variedad Tavi Proceso lavado Para estar aquí Y así cultivar Un poco más de café Que hace bastante falta Correcto Muchas gracias Muy amable Bueno de Boconó ¿Qué tipo de café cultivas tú? Tavi Tavi Sí Y la mejor El mejor Tavi del mundo Sí ¿Ah? Sí así es ¿Comprobado? Comprobado Los felicito pues Gracias A la familia A todos los caficultores Muchas gracias a ustedes Bueno aquí tiene tu taza De bronce Felicidades Gracias Y La taza de oro La taza de plata Y la taza de bronce Tendrá su premiación En metálico Bien especial Encargado El ministro Castro Soteldo Una actividad Que contó además Con una emocionante Subasta Ante compradores Nacionales E internacionales Participaron Los mejores 18 cafés Que resultaron Seleccionados Durante la cata Realizada por invitados Internacionales De Brasil Italia Grecia Colombia Está a partir de seca Un cafecito No un cafecito No A mí me dan Una taza de café Del primer lugar Segundo lugar Tercer lugar Yo no vine aquí Por menos No me transo Por menos Yo vine a Catar Quíhuac No vine a Catar Vine a Catar ¿Dónde está la taza de café El presidente ahí? Vámonos No, no La taza la tengo aquí Que me la mandó María León ¿Dónde está María León? No te moje María León Te felicito por el documental hermoso Que hicieron sobre tu vida Un aplauso a María León La Leona de Chávez Nuestra María León Caficultora también Caficultora ¿Cuántas propiedades tiene el café? Y lo que decía Venezuela Otrora Fue gran productora de café Y hemos retomado Cero importación de café A abastecimiento nacional de café 100% con producción nacional Y ahora a exportar café para el mundo Otra vez Y a crecer A crecer A exportar A crecer Ese es el dictamen De un país como Venezuela Que se negó a rendirse Se negó a morir Y mi taza me la traen ¿Quién va a coordinar eso, Ecalona? No, pero me garantizan el café No me van a traer ahí Un contrabando No, que este es el primer lugar No, no Primer lugar bien preparadito Segundo lugar bien preparadito Tercer lugar bien preparado Pero además hubo Aquí hay otro rayo Mira Cuando cae un rayo Usted cuenta hasta 10 Si llega a 10 es que es lejos Si no le da tiempo De contar ni uno Corra Porque le puede caer encima Ya empieza a cesar un poco la lluvia En esta actividad tan hermosa Estuve observando a través de los medios de comunicación Y algunas redes sociales Todo el trabajo de la Expoferia Segunda Segunda Feria Internacional del Café Venezolano Y vendrán La tercera, la cuarta, la quinta, la décima Veremos año tras año Como el café venezolano Se sigue creciendo En calidad Desde la semilla En calidad en todos los procesos La semilla La plántula El cultivo El cuidado de la mata El florecer de la mata Luego el fruto El cuidado del fruto Todo el proceso que lleve El café hasta la molienda De la molienda A la taza Cuidando cada detalle Quiero agradecer Ayer en el programa con Maduro Más Tuve como invitado A los catadores Invitados internacionales De México Un catador internacional Alejandro Damián Damián, mi saludo pues Damián viene de la película La película Damián Damián quedó allá Aislado por la lluvia Igualmente Marcos Escalona Juez técnico De catas nacionales Internacionales Venezolano Bueno, pudiéramos hacer un buen resumo En marco de la experiencia maravillosa De esta segunda feria internacional Él anda allí Mira Se le hizo un pozo de agua Y si alguien me ayudara Me apoyara Con un micrófono Alguien se movilizara No se quedan parados Como unas momias Y le dan A Marcos Un micrófono Marcos, adelante Bienvenido Gracias, presidente Bueno, esto ha sido una experiencia maravillosa Desde el principio Este es un trabajo Que realmente en esta feria Es la culminación de un trabajo De más de un año Realmente desde que terminó la feria El año pasado O el encuentro internacional De café de especialidades venezolano Del año pasado Empezamos a preparar ya El del segundo año Y desde enero de 2023 Empezamos a recibir los primeros lotes Y se hizo la convocatoria Hay un cambio vertiginoso Entre lo que fue El proceso del año pasado Y este Las muestras fueron totalmente Distintas Este año La calidad Creció muchísimo Respecto al año pasado El año pasado Más o menos El 45% De las muestras No llegaron Ni siquiera a catarse Porque tenían Muchos problemas De defectos De humedad Había muchos problemas Que se notaba Desde el campo En lo que era La poscosecha Y se nota Que para este año El cafeicultor Entró en conciencia Y empezó a trabajar Mucho mejor En la calidad De su café Y entendió Que este es un concurso Que realza Trabajos Extraordinarios Para poder tener Cafés Que puedan entrar En las calificaciones De un concurso Internacional De taza ¿Cuántas muestras Llegaron? Llegaron alrededor De 200 muestras Más o menos La misma cantidad Del año pasado ¿Cuántas clasificaron Para ser revisadas? Clasificaron 48 muestras A la fase internacional Correcto Lo cual ya triplica O es más que el triple De lo que clasificaron El año pasado Y al final Exactamente Y al final Se subastaron 18 muestras Este año También Los precios Alcanzaron La subasta Duplicaron El primer lugar Duplicó El precio El año pasado Que ya era bastante alto Que era de 300 dólares Por kilo Este año Se alcanzaron 600 dólares Por kilo En el primer lugar De Mira Marco Me está llegando El café De Víctor Montilla De Boconó ¿No? ¿No es? No, no, no No, no, no Yo les dije El café número uno El premio número uno Este es otro café Díselo a Víctor Que se conoce a su muchacho Este es la marca Kigua Este es otro café Me lo voy a tomar Porque lo han hecho con amor ¿Verdad? Vamos a dar un aplauso Al café Kigua ¿Ah? Mira Y tiene el café Kigua ¿Vale? ¿Ah? Excelente Lo que me enseñaron Ustedes ayer Primero Primero fragancia Luego aroma Y después Bueno Y aquí entonces La memoria ¿No? La memoria sensorial Eso es correcto Mira La memoria De los truenos Y ahora el sabor Ah Exquisito Vale Ah Hay que exportar Este café Al mundo árabe Que le gusta mucho Este sabor Me recuerda mucho A mi visita A Egipto Areva Saudita Catar A todos esos países Ah Excelente Lo felicito Un aplauso Al café Kigua Estoy a la espera Entonces Escalona Deja el piraterismo Escalona Ah Tráeme el café Uno Utiliza Que yo te di ¿Vale? Ah Si una de las bendiciones Realmente que tenemos acá Es que Nuestro buen café Está acá en Venezuela Y los venezolanos Tenemos oportunidad De tomar muy buenos cafés No como en otros países Productores Que el buen café sale Y realmente Lo que queda para el consumo Interno No es tan bueno Entonces Digamos que Eso es muy importante Lo que está diciendo Marco ¿No? Yo siempre lo digo La exigencia de calidad En el consumo De todos los productos En el mercado nacional En el mercado venezolano Es muy alta El venezolano Si algo se acostumbró Fue A consumir Los más altos estándares De todo De cualquier producto Si te vas a comprar Un par de media La mejor par de media Una camisa La mejor Un par de zapatos El mejor Ah Si vas a comprar café El mejor Y así por el estilo El mejor El mejor El mejor No nos merecemos Nada menos Presidente Correcto Y Ese nivel De altísima calidad Pone que Los industriales Los agroproductores Venezolanos En general Los productores De Venezuela Produzcan con gran calidad Todo lo que se produce Aquí La gran calidad Hay que cuidar La calidad Mejorar la calidad ¿No? Que es lo que ha pasado Nos dice Marcos Nos dice Castro Soteldo De la edición Primera De la Feria Internacional Al año 2022 A la edición Año 2023 El cuidado De la calidad ¿No? El cuidado De la calidad Del producto Y Marcos Dice algo Muy importante El mejor Café Venezolano No solo Va a la exportación Ahora Y seguirá Yendo a la exportación Y creciendo A la exportación Para que entre Divisas al país Para ampliar Las inversiones Para que se amplíen Los ingresos Del país Vía impuestos De exportación Como debe ser Un país normal Que no solo Depende del petróleo Sino que todo El que exporta Obtiene su ganancia Su divisa Pero le paga Al país A través del impuesto Una plata Que va para la educación Pública La salud pública Las carreteras La construcción De vivienda Para los salarios Para sostener A un país Tenemos que sostenerlo Entre todos Trabajando todo Sobre todo Ahora que nosotros Estamos venciendo El bloqueo Luchando contra El bloqueo Paso a paso Paso a paso Con mucho esfuerzo Va surgiendo Una nueva identidad La identidad De los afirmativos Venezolanos La identidad De los productivos Venezolanos La identidad De que Venezuela Depende de todos Y de todas Y el trabajo De los venezolanos Es lo que nos va a hacer Próspero La nueva prosperidad De Venezuela Está ahí Está en las puertas Pero tenemos Un solo requisito Que cumplir Unirnos Trabajar Avanzar Con disciplina Con amor Con mucho amor Por nuestro país Y que en el caso Descender en la historia Independientemente De los actores Que estemos En cada momento Entonces yo aplaudo Esa iniciativa Y de verdad Los felicito Por el trabajo Que se atrevieron a hacer Y nos invitaron A acompañarlo Bueno Bueno Muchas gracias A Marco Escalona Por todo su conocimiento Por todo su profesionalismo Por toda su actitud Importante Tener en cuenta Que hay que unir A todos los sectores Profesionales del país ¿No? A los empresarios A todos los emprendedores Emprendedoras Empresarios Empresarias Productores Campesinos Campesinas Unirnos En un solo esfuerzo De trabajo Porque al final Es una apuesta De ganar Ganar La apuesta De perder Perder Ya más nunca Debemos aceptarla En Venezuela Es la apuesta De trabajar Producir Y que ganemos Todo Que gane el país Que gane el pueblo Que gane el que trabaja Efectivamente Me estaba comentando El ministro Hipólito Abreu Que bueno Todas estas fases Productivas Del sector café Han movido El sector industrial Agua abajo El sector Metalmecánico Yo quisiera Que él compartiera Cómo ha sido Ese movimiento Cómo se expresa Ese fenómeno También Y el impacto El impacto Que ha tenido En el sector industrial Por favor Bueno Gracias Camarada Presidente Si Veníamos conversando Con el compañero Castro Soteldo Todo lo que ha Significado La activación La reactivación De un rubro Que históricamente Ante el rentismo Petrolero Era un símbolo De Venezuela En el mundo Como es el café Y esto Ha permitido En primer lugar Una masificación De la producción Pero esta masificación De la producción A su vez Ha conllevado La articulación De fuentes Productivas Y de intercambios Productivos También Que va más allá Del simple hecho De la cosecha Del café La colocación O el tostado Sino también De la disposición Industrial De la misma Es lógico Que en una primera instancia Cuando se inició Todo este proceso De masificación De la producción Del café Gran parte De las maquinarias Que hoy Se instalaron En Venezuela Eran producción Importada Hoy Estamos encontrándonos Que también Nuestros metalmecánicos Nuestros ingenieros Así como usted vio En el caso De Pequibén Que ya sacó Un tipo de producto Direccionado Al café También a su vez Los sectores industriales Están empezando A desarrollar máquinas Para procesamiento Productivo Tanto para el secado El empaquetado Y la disposición De cada uno De estos rubros Y esto se está haciendo Con metalmecánica nacional Con sistemas De control nacional Con equipos Desarrollados Por ingenieros Venezolanos Que visto El desarrollo Y el impulso Del café Ha venido También incorporándose Ahora Nada de esto Sería posible Si no se hubiese hecho Ese llamado Que usted ha hecho Permanentemente De la unidad En lo productivo De la unidad En la consolidación De una Venezuela productiva En la unidad De esa Venezuela potencia Y esta participación De los sectores industriales En todo este sector A estos aguas abajo Lo estamos viendo Reproducirse también En otras áreas Del rubro Como el caso Del arroz Donde también Estamos observando Todo un proceso Productivo industrial Que se está consolidando Y en el caso Informarle En un momento determinado El consumo nacional En todas las reuniones Digo por lo menos Mientras vamos creciendo Porque se va construyendo La ruta De la exportación Ya tú Productor de café Dice Bueno Coloco mi producto En Aruba Y Curazao Ah ya Construyes la ruta Coloco mi producto En Trinidad Y Tobago Construyo la ruta Coloco mi producto En República Dominicana Coloco mi producto En México En Brasil Coloco mi producto En Arabia Saudita Pero ya construyes La ruta exportadora Y luego entonces Creces en producción Y ya tienes La ruta exportadora Y tienes la ruta Nacional Construir la ruta Nacional Con calidad Con precios justos Ah Y cada vez Satisfacer La demanda Abastecer El mercado nacional Como lo tenemos Abastecido A nivel general Con producción nacional Y complemento Importador No hay país En el mundo Que no importe Para complementar El problema Nuestro era Que con el chorro Petrolero Tuvimos 120 años Importando El 85% De todo Lo que se movía En el país De todo Lo que se consumía En el país Ahora Todo cambió Nos quisieron Hacer un daño Nos hicieron un daño Con las sanciones El bloqueo Sin lugar a duda Pero nosotros Convertimos en daño En un bien Porque nos empeñamos En producir En crecer En unirnos Y en levantar La economía Y ahí vamos Mira Paso a paso A paso De vencedores Vamos Falta mucho Claro que falta mucho Venezuela va a ser Esplendorosa En la economía Tenemos todo Para ser una economía Esplendorosa Y para llegar A una etapa De prosperidad económica A mediano plazo Esplendorosa Con soberanía Con independencia Con dignidad Con honor Estoy inspirado ¿Qué es esto Castro Soteldo? Yo soy ¿Cuál? ¿Cuál café es este? Ese creo que es El uno otra vez repetido Porque este se enfrió Aquí Víctor Montilla Me regaló Me llevó para mi casa El café Monteclaro Medalla de oro De la Feria Internacional 2023 Del café venezolano Y aquí Lo logré Después de mucha fuerza Lo logré Es una exquisitez Mira Una tarde de lluvia Lo mejor es tomarse Una taza de café ¿Verdad? Ah Una taza de café Para quitarse La humedad Y el frío Y aquí voy a probar El café de Boconó Este café es extraterrestre ¿Oyeron? Esto vino de Marte Compadre Esto no vino de Boconó Esto vino de Marte O de la Luna Ya Venezuela va para la Luna En el 2030 Tenemos que llevar café venezolano A la Luna ¿Ah? Esto es una exquisitez De verdad Se deja colar Se deja colar Castro Sotel Lo que dice tú Sí, ese es un café Que de verdad Impactó a todos los jueces Porque el aroma Cuando llegaba El lote Se rebasaba Sobre el resto De los cafés Y luego Cuando en la taza Los catadores Hicieron esa prueba Que usted ayer hizo También ahí Con los catadores El sabor Persiste Persiste en el paladar Con cierto nivel De acidez De cítrico Lo que llaman Una acidez Málica Creo que es el nombre técnico Que le dan los muchachos allá Que es la acidez Que tiene la manzana Ese tipo de fruta Preserva allí Pero cuando Pasa el tracto digestivo Pues eso es Una golosina Sedoso Dulce Y ahí dura Bueno pues Se metió a poeta el hombro Eso lo aprendimos Anoche de ñaña Se deja colar Oíste Se pega al paladar Y persiste Que eso lo Lo evalúa Y que el paladar Queda como Como Imantado Pues Así es Una exquisitez Es una delicia El mejor café Del mundo Pues Los felicito Pero también aquí hubo Tengo que decirlo Y felicitarlos Porque De verdad Fue impresionante El primer lugar El segundo lugar El tercer lugar Que ya hemos reconocido Tienen sus premios En metálico Bien bien significativos Pero también Hay otros El cuarto puesto En la subasta ¿Verdad? También Del municipio Trujillo Capital del estado Trujillo Cuarto puesto ¿Verdad? En la subasta En general Ah no Pero esto es por la subasta Esto se corresponde Al mismo premio ¿Verdad? Bueno Cuarto puesto Alejandro José Torres Quintero De la Hacienda San Antonio Parroquia Andrés Linares Felicidades Alejandro Kelly Andrade Quinto puesto De la Hacienda La Curva Parroquia Santa Cruz de Mora Mérida La hija de Luis Andrade Marvin Quintero Barrillas Sexto lugar Hacienda Los Corrales Parroquia Canagua Mérida también Canagua Igualmente de Mérida Vicente Várquez Araque Hacienda El Puesto de La Rosa Parroquia Mesa de Las Palmas Municipio Antonio Pinto Salina De Estado Miranda Mirandinos Atención En el octavo puesto De la Hacienda Los Adrianes Parroquia El Jarillo Mis amigos y vecinos Del Jarillo Municipio Huaycaipuro José Gregorio Adrián Brendan Bax Felicitaciones Allá en El Jarillo Noveno puesto Estado Mérida Otra vez Parroquia Canagua Hacienda El Moral Josmar Contreras Mora Felicidades Décimo puesto Juan Manuel Cruz Bastida Hacienda Mamá Teresa Parroquia General Rivas Bocono Trujillo Otra vez Bocono vale Carlos Eduardo Pérez Abreu Décimo primer puesto A Hacienda La Aurora Parroquia Manzanares Municipio Galipán La Guaira A mis vecinos y vecinas De La Guaira De Galipán Igualmente Décimo segundo puesto De la Hacienda De la Hacienda Loma Pica De Canagua también Mérida Rubén Darío Contreras García Felicidades Y todos con puntajes muy altos Por encima de 85 De 86 Todos por encima de 86 Un puntaje Internacional Certificado y garantizado Por catadores Que vinieron de varias partes del mundo A Venezuela Décimo tercer puesto Jesús Onías Díaz Ramírez De Mérida también Parroquia Canagua Hacienda El Cedral Ajá Del Estado Miranda Parroquia San Pedro Municipio de Huaycaipuro Haciendo Paraíso Jiret José Alfredo Paredes Delgado Décimo cuarto puesto Felicidades Décimo quinto puesto Ricardo García Del municipio Ospino Parroquia Ospino Hacienda El Paraíso Portuguesa Portugueseño De Vizcocuy No clasificó ninguno Bueno hay que mandar escalón A mejorar la calidad Del café De Vizcocuy Décimo sexto puesto Ligia Báez De Montec Hacienda Maripier Parroquia El Carmen Boconó Pediatra Pediatra y cafetera 86 años Felicidades pues Que Dios la bendiga Y la cuide Felicidades Ah la única que repitió De los clasificados El año pasado Ah Ligia Báez De Montec De Boconó Ella cultiva El café Blen Cierto Tiene Castilla Castillo de Colombia Catimor Catuay Caturra Bueno tiene su especialidad También de Boconó 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 Ah Será más bien Boconó O Bocosí Ah Bocosí Y en el puesto 18 De la Hacienda Bosque de Luz Parroquia San Pedro Municipio Huaycaipuro Estado Miranda Emerilis Josefina García De Beleño Felicitaciones A todos y a todas Todo esto certificado por 27 Catadores De marca mundial Invitados De Colombia Costa Rica México Brasil Rusia Italia Irán Perú España Francia Chile Nicaragua El Salvador Grecia El mundo entero Vino a participar De esta Tremenda Expoferia Mira y tenemos un pase Castro Sotelo Presidente En el marco de este evento Una sugerencia que hicieron Los Los Compañeros de la fundación Era la necesidad de tener Una unidad Que nos permita Evaluar Y darle servicio A los productores Para el mejoramiento De su producto Y vamos a inaugurar El primer laboratorio Del país Certificado por Las grandes certificadoras Norteamericanas Y las grandes certificadoras De Europa La CQI Y la SCA Allí está La doctora Luz Estela Artajo Quien fue nuestra asesora Nuestra jefa De jueces El año pasado Del evento Y bueno Es un trabajo Que agradecemos La colaboración Y el apoyo De la doctora Gabriela Jiménez Vicepresidenta De ciencia y tecnología Y a todo el equipo Del EICEP Porque así se conocen Ahora el EICEP El grupo de muchachos Fundadores Y muchachas fundadoras De esta corriente Del café de excelencia De Venezuela Correcto Entonces vamos a dar El pase Directamente En el sector La Castellana Parroquia Chacao Municipio Chacao Ahí en el estado Miranda Para ver La puesta en marcha Del laboratorio De la fundación Para la excelencia Del café venezolano Nace La fundación Y el laboratorio Para certificar Y garantizar La excelencia Del café venezolano A todo nivel Allá está Gabriel González Ingeniero agrónomo Y presidente De la fundación Y además De Colombia Está Luz Estela Cartajo Catadora Y auditora De taza De excelencia Adelante Saludos presidente Desde nuestro Laboratorio De FECBE La fundación Para la excelencia Del café venezolano Y con una taza De café Venezolano Pues queremos Presentarle Este laboratorio De altísimo Tecnología De reconocimiento Internacional Cuenta con doble Certificación Tanto SCA Como CQI En este laboratorio Podemos catar Cafés De todas las regiones De Venezuela Dar capacitación A todos los productores En distintas áreas Como Barismo Tostión Catación Podemos evaluar Todos y cada uno De esos cafés Tanto comerciales Los que van Exportación Usted nos hablaba De calidad Justamente Este laboratorio Está diseñado Para esto Presidente Dejo en manos A nuestra Doctora Luz Estela Cartajo Le va a explicar Mejor Todas las bondades Y características De nuestro laboratorio Saludos presidente Buenas tardes Y gracias Gabriel Efectivamente Estamos desde Efectvelab El laboratorio Certificado Por parte De la SCA Specialty Coffee Association Y por parte Del CQI Coffee Quality Institute A nivel internacional Tiene toda la credibilidad Y vamos a explicar Entonces Cómo esta proyección Internacional Para promover Y fomentar La calidad Y el desarrollo Del sector Caficultor En Colombia Nos permite Entonces Tener El mayor prestigio A nivel De Venezuela El café Llegará aquí En café Pergamino Se hablarán Todos los análisis Físicos Requeridos Para ello Como color Humedad Densidad Luego de que Se trille También se evaluará El café Verde Como efectivamente Lo están viendo ahí Y para el posterior Análisis Se realizará Una prueba De evaluación Sensorial Para lo cual Contamos con los equipos De más alta tecnología Certificados Como bien ya dijimos Tenemos aquí Nuestra tostadora Luego de que El café verde Ha sido tostado Tenemos el proceso De molienda Donde efectivamente El café En grano entero Va a ser molido Para pasar Efectivamente A una prueba De evaluación Sensorial Ustedes podrán Observar ahora Y como el presidente Ya tuvo la oportunidad El proceso De catación Consiste En una evaluación Directa De los aromas Del café En fragancia Aroma Y mientras Ese proceso Se surta Y continuamos Con él También les queremos Mostrar especialmente Cómo utilizamos Una luz roja Que nos permite Hacer pruebas Específicas Para evaluar Las habilidades Y aptitudes De las personas Responsables De esa evaluación Del café Es una práctica Que permite Construir la memoria Sensorial Y como ven Efectivamente La luz roja Permite enmascarar El color Para que Se centren ellos En esa construcción Olfativa En su memoria Igualmente Otra prueba Que sirve De control De calidad Es una prueba De triangulación Donde El producto Especialmente Se pueden evaluar Diferentes ingredientes Para mantener La consistencia En el producto real Es así como También dijimos No sólo es Para calidad De consumo local Sino efectivamente Para evaluar Todo el café Que va a salir De exportación Del país Y finalmente Para terminar Con el proceso De decatación Queremos resaltar Cómo esta evaluación Final Y cómo con estos Espacios De infraestructura Específica Hemos podido Y me permito Hablar en plural Dada la proyección Internacional Que tiene el evento De cómo se han podido Evaluar durante Este segundo encuentro De cafés Especial Líade de Venezuela Los mejores cafés Que tienen Y efectivamente Este proceso Permitirá continuar Con la promoción Del café En el país Los dejo Con Gabriel De nuevo Bueno presidente En nombre De 67 mil Productores De Venezuela Queremos darle Las gracias Por este laboratorio Es un gran esfuerzo De la Corporación Venezolana del Café Y del Ministerio De Agricultura Y Tierras Y bueno presidente Bienvenidos Están todos Invitados Tanto productores Torrefactores Industriales Toda la cadena Para hacer vida En este laboratorio Adelante presidente 67 mil productores 67 mil Abrazos 67 mil Aplausos A seguir adelante Felicidades A producir A crecer Es la orden Ganar Ganar Unirnos Para producir ¿Les parece? Unirnos Para crecer Unirnos Para hacer feliz A Venezuela Unirnos Dividirnos Para pelearnos Dividirnos Para odiarnos Dividirnos Para matarnos No Más nunca El odio La división Y la pelea Que aquí lo que tiene que venir Es unión Trabajo Crecimiento Y amor por la patria Que vivan los productores de café Y vamos a despedirnos Con buena música venezolana El grupo Los Guarichas Con Alfredo Gutiérrez En la bandola Y la voz Isabela Querales Con las maracas Gailavi Jiménez En el bajo Y Ricardo Silva En el cuatro En esta tarde caraqueña Donde nos cayó una lata de agua Pero aquí estamos de pie Rayos y centellas Y no pudieron con nosotros Música Que viva la felicidad de Venezuela Que viva Venezuela Música 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 Bien, y con el jefe de estado venezolano Disfrutando de buena música criolla En el marco de esta clausura De la segunda expoferia internacional Del café de especialidad venezolana Nosotros recordamos que el jefe de estado Felicitó a esa masa trabajadora Y a todas las regiones que han hecho un aporte importante Por el desarrollo y la buena producción del café En nuestro país Catalogado como el mejor del mundo Precisamente en el marco de esta actividad periodística Esta jornada Esta jornada Música Música Música